ah esto es un quieto ah se cagaron se asustaron bueno mi gente tengo un mensaje bolivariano de acá de colombia para maduro esto es lo que te vamos a hacer maduro coño de tu madre maduro coño de tu madre mira este es el tenedor del espagueti vamos a agarrar bueno pues vamos a agarrar este tenedor y lo vamos a poner en la cabeza y le vamos a dar vuelta así como la pasta así es así es oyendo así maduro bigote agri bueno dije te lo seguí hablando porque pasó un señor que locura y hoy me lo cura y yo vivo arriba de mi locura ya sabes maduro coño a tu madre no creo y tu dios al cabello que no se ha salvado oyeron que no se ha salvado bueno mi gente ya saqué la canción del clitor y escúchala huele a clitor y hoy quiero oler huele a clitor y hoy quiero oler hasta más la botella que voy a enloquecer pasa la botella que voy a enloquecer huele a clitor y hoy quiero oler y huele a clitor y hoy quiero oler pasa la botella que voy a enloquecer pasa la botella que voy a enloquecer a que huele a clitor y maduro coño de tu madre coño de tu madre maduro bigote bagre bigote bagre cabece mono huele a click story huele a culo maduro maduro coño de tu madre bueno pues mira lo que tomase bueno pues aquí te estamos esperando bueno pues estamos esperando aquí en colombia viste para que sea serio bueno mira tomada con esto es con este tenedor bueno pues lo vamos a montar la cabeza y tomamos así como espagueti como te digo ahora para que respeto y para que sea serio no se lo olvide mi gente bella seguime en las redes sociales en tiktok en like en instagram como lucyendi23 y en el facebook sígame en las redes sociales y en youtube también mi gente bella